Hay muchas actividades hoy, esto es casi a campaña, entonces coincido que llego y está el hombre en reunión. De hecho cuando vine ya estaba ahí adentro. Ahora, ¿qué conversaciones ha tenido usted con Fabricio Alvarado de cara a esta campaña en segunda ronda para ver si usted va a trabajar como asesor cercano? No, conversaciones como tengo con cualquier otro candidato. Ayer conversé con Otto, ayer conversé con Antonio, con Don Oscar Arias, aquí me manejo en el circuito, entonces converso con todos. Claramente, pero no lo vemos tampoco en actividades del otro candidato y si lo vemos en una. ¿Fabricio, usted va a asesorar? No, no, porque con el otro lado no tengo ningún tipo de relación después de algunos rompimientos que tuvimos. Con Carlos me llevo muy bien, de hecho el día de que ganó, bueno, que ganó en segundo, lo llamé para felicitar y todo. Así que, básicamente. ¿Y usted está recibiendo algún pago de restauración nacional o de Don Fabricio para esta campaña? No, porque no hay una relación contractual. Ok. ¿Y descarta usted trabajar para Don Fabricio o me podría decir más bien qué es lo que está haciendo acá? Nunca descarto nada, porque yo soy un profesional, es como que un entrenador de fútbol diga, lo llamas a Pris y gano, nunca lo voy a entrenar. Claro, pero ¿negaría usted entonces que usted va a trabajar para la campaña de Don Fabricio Parado o que está trabajando en este momento? Como le respondí a Álvaro Murillo ayer, colega suyo, conversamos como conversa cualquier persona.